la gente ya se está hartando de este deck salaman grande así que hoy vamos a ver varias maneras de poder contrarrestarlo hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh tulings hoy vamos a ver varias cartas que pueden darle pelea a este deck recuerden ya le subí el deck por si quieren ver cómo se mueve quieren ver los combos de esta manera entender un poquito mejor qué es lo que pasa con este deck links del vídeo en la descripción para que lo vean una vez que terminemos con este vídeo entonces primera carta que yo creo que ya muchos saben y que precisamente también mencioné en mi vídeo es la carta del de de cuervo es la mejor carta que pueden tener actualmente que les sirva para diferentes decks para contrarrestar diferentes decks pues básicamente es una staple que deberías de tener dentro de tu deck actualmente está lo que hace es desterrar una carta del cementerio del oponente es una hantra entonces contra este deck obviamente es muy sencillo quitarle cartas como rugido salaman grande o salaman grande gacela ya que son las únicas cartas que tiene a una sola copia por ende en el momento que toca en cementerio se las puedes quitar la más importante de todas creo que va a ser el rugido salaman grande la carta counter una vez que le quitas eso le quitas muchísimo poder al deck pero yo sé que no muchos van a tener la carta del de cuervo yo sé que va a ser una carta un poco cara de hecho la recomendaría con los tickets de ensueño talent shining hope y también en una selección box 5 pero en caso de que no tengan voy a mencionar una versión free to play que es desaparecer retira del juego una carta del cementerio de tu oponente exactamente lo mismo lo único malo es que es una carta de trampa es más lenta y por ende no es tan guau pero es una carta n que por suerte reimprimieron justamente en esta nueva caja así que estoy seguro que muchos van a tener una copia de esta y podrían meterlas si es que no tienen de de cuervos y pues si se van enfrentando a muchos de estos también es como dijimos ahorita retirar del cementerio puede ser útil contra varios decks como por ejemplo galaxias también puede ser muy útil nos pasamos a otra carta parecida fisura dimensional cualquier monstruo mandado al cementerio es en vez desterrado esto va a hacer que todos los materiales que use para sus invocaciones vayan siendo desterrados ya no los pueda volver a regresar a su mano a su deck lo que sea y se acabe muy rápido sus jugadas por supuesto este deseadamente también te afecta a ti entonces no todos los decks pueden aprovechar de esta carta si tu deck se aprovecha de destierros pues bueno genial pero si no entonces es un poco difícil que no requieras tu cementerio ejemplo de un deck es galaxy ice ya que su habilidad tira el cementerio pero como es una habilidad no se va a desterrar aunque tengas activada esta cosa entonces es uno de los decks decentes actualmente que puede correr esta carta y bueno esta carta desgraciadamente sale en una selection box nada más aún no ha sido reimpresa suponer que a partir de enero febrero ya van a empezar a reimprimir estas cartas de la selection mini pero por mientras si no la lograste obtener también hay una opción free to play la grieta a una dimensión diferente la cual creo que es farmeos y farmeos por bastion nizawa y este lo que hace es desterrar dos monstruos con un atributo que tú declares en los cementerios obviamente retiras solamente los monstruos del oponente y declaras fuego y listo con eso el principal monstruo que te quieres hacer es la gacela pero también por ejemplo si está el jaguar también tienes que retirarlo porque si no se va a estar regresando cada turno prácticamente también otro a considerar es el halcón y luego el zorro es el orden de los que quieres ir quitando igual puede ser que el jaguar quieras quitarlo antes que la gacela de todas maneras como la gacela nada más es una no quieres que la recupere entonces de una vez la quitas y ya te olvidas de ella pero si estas cartas para retirar creo que serán nuestra segunda opción después de las opciones de los desecuerdos luego una estrategia un poco diferente necroballe necroballe impide que se muevan las cartas del cementerio y por ende ninguna de las cartas que recupera el cementerio como por ejemplo el lobo que intenta recuperar las cartas del rugido o cualquier monstruo ya lo impediría no se pueden mover de ahí también si cualquier monstruo se quiere revivir a sí mismo va a decir no necroballe no puedes mover absolutamente nada aquí también quería mencionar la habilidad de Ishizu la de tumbas selladas la cual al igual que necroballe impide que se mueva cualquier carta en los cementerios pero eso desgraciadamente nada más es por unos turnos entonces tendrías que ganar rápidamente antes de que pueda hacer algo el oponente luego nos pasamos un poco a las staples ciclón del cosmos otra carta que destierra pero esta es para cartas de magia y trampa y obviamente tienen que ser en el campo aquí recuerden si ya saben que tiene el rugido de preferencia no intenten pegarle al rugido porque si no simplemente les va a negar de hecho yo fue lo que hice en uno de mis duelos cuando le pegaron a mi rugido es como que ah pues si te la niego simplemente así ya no se me destierra entonces lo mejor que puede hacer es pegarle a otras cosas como por ejemplo la mejor carta que le puedes pegar es al campo ya que todos los salaman grades casi todos usan nada más una sola copia de esta cosa podría meter más pero no lo hacen porque porque se puede buscar entonces una vez que le pegas a esto y se lo destierras ya no tiene otra copia muy probablemente y con eso ya sus monstruos ya no pueden ser reinvocados y por ejemplo el lobo ya no podría regresar cartas de magia y trampa ya no ya no podría estar regresando esta y está por su propio efecto tampoco se podrá regresar pues una vez que ya toque el cementerio se quedó ahí para siempre así es una muy buena opción por supuesto si ya tienes una jugada y necesitas forzar el rugido pues le pegas al rugido para que sí o sí te lo niegue y así tú puedas hacer tu jugada tratar de hacer tu boteca ahora si fijan muchos problemas están en torno al rugido pero éste requiere que tenga un monstruo de enlaces salaman grande para poder activar por lo tanto si no hay un monstruo salaman grande en el campo o más bien en su campo ya con eso esta carta se vuelve inútil entonces tenemos varias cartas para poder hacer eso la primera de las nuevas cartas ofensiva puedes robarle un monstruo le robas su link y listo ya con eso le estaré quitando el monstruo ya no podría invocar por supuesto lo malo de ésta es que es la nueva carta de la selection box super mini 2 pero bueno si la logras sacar es una muy buena opción es una buena staple y la otra carta es el artilugio de evacuación compulsiva la cual salió en la anterior selection box la mini 4 y está también poder seleccionar un monstruo regresarlo a la mano o extra de que en todo caso ya con eso no controla ningún salaman grande link y ya no puede activar su contra efecto por supuesto si ya pasa un turno y esta carta ya estaba desde antes colocada te la podría negar pero bueno por lo menos estás forzando su activación pero obviamente lo que la estrategia es más que nada el turno en el que invoca las cartas el turno en el que colocó esta carta ese turno tú activas tu carta de trampa para quitarle dicho link y bueno otra carta muy buena también para quitarle el monstruo links es que nada más tiene uno solo es el doborán el nuevo caillou que precisamente salió también en la nueva caja del link revolution este sacrificas un monstruo oponente se invoca entonces fácilmente le quitas su monstruo link ya te desiste tanto de un monstruo de él como de la activación de su rugido salaman grande y así ya nada más tienes que hacer tu jugada y por último otra carta que sale también en la nueva caja punto de aviso una buena staple esta carta lo que hace es que cuando un monstruo o más monstruos son invocados ese turno ese monstruo no puede atacar y además efectos son negados y también no puede ser usado para una invocación de sincronía fusión enlace exit lo que sea entonces con este puedes detener muchas jugadas diferentes jugadas dependiendo de lo que veas necesitar en ese momento como por ejemplo si se invoca la gacela puedes activar la carta y así impedir que se tira el cementerio su rugido pero hay siempre lo que va a hacer es impedir el efecto del salamán grande lobo con actives ya no puede ni siquiera hacer la evolución link porque la misma carta de trampa te impide hacer invocaciones de enlace usando a este monstruo y así ya no puede ni recuperar monstruos ni recuperar la carta de magia trampa se le queda trabado pero esto más que nada lo menciono porque es una staple que puedes meter en todos sus decks y que es decente contra el deck y listo esas son todas las cartas que se me ocurren ahorita para poder contrarrestar al deck díganme ustedes en los comentarios si se les ocurre otras cartitas por ahí por parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo ya saben que para cualquier cosa de noticias filtraciones tips y consejos están en el canal correcto nos vemos en la próxima bye bye y